O sea, tenía, oigan, es que mi celular es viejito, no sé qué le pasó, pero se chingó, no sé qué pasó aquí, no sé qué pasó, se jodió, sí, oigan, se crashó, o sea, algo le está pasando, y murió. Estoy de nuevo, oigan, estábamos con Polet, pero no supe qué pedo, aquí estoy, mana, te iba a meter y no sé qué pasó, no, yo no cerré el live, lo que pasa es que no sé qué sucedió, se los Yuri y la Cristiana, algo me están haciendo de que hasta los teléfonos inalámbricos están, Oigan, oigan, les juro, estaba yo muy así platicando y en eso, se apagó. Qué fuerte tema, íbamos a meter a Polet, en eso estaba, estaba loading y corte a, gracias por participar. Dice Estefanía, bebé revancha, yo no sé, oigan, no sé qué está pasando. Andan las brujas trabajando, dicen. Uy, neta que hasta el celular se fregó, ay, no. ¿Cómo estás? Oye, obviamente estoy súper mal, veo mi cara, pero me puse muy triste que salieras, la verdad. No te pongas triste, oye, mana, como yo ya no sé ni en qué día vivo, ya te operaron, te operan mañana, ¿qué onda? Mañana. Me operan mañana. ¿Te operan mañana? Sí. Sí, de hecho no lo había hecho público, pero ya, ya lo, 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 lo hiciste, qué bueno, yo no me atreví a hacerlo. Ay, perdóname, perdóname, güey. No pasa nada, no pasa nada, chiquita, no pasa nada. Una discapacidad. Me imagino que usted. Sí, se nos comunicó exactamente, perdóname, hija, no sabía. Este, ¿tienes mala comunicación? ¿Tienes mala comunicación? Oye, vas a hacer mucha falta. O sea, tú eres como la que da la cara por el equipo, créeme que cuando pasa algo sabemos que siempre estás ahí para apoyarnos, para defendernos. ¿Qué pasó ahí? Oye, voy a hablar como madre, ya los eduqué, ya les, ahora que sigan su camino solos, vamos a ver. ¿Cómo te sientes? Pues con un chingo de emociones al mismo tiempo, mucho, mucha confusión, mucho, pero, pero, bien, pues al final la cuentas ya, aunque lo vaya asimilando y lo vaya entendiendo y así tiene que ser y así será. Me encanta tu actitud, me gusta, chicos, la verdad, quien no conoce bien a Ferca y juzga nada más por lo que ve y deberían de ver todo, no dirían tantas pendejadas, en verdad. Yo que tuve la oportunidad de conocerla ahí unos días, puedo decir que es una buena chava y, pues bueno, también sé que a Ferca es muy, muy, muy fuerte y obviamente no les afecta ningún comentario negativo. Ella, miren cómo brilla, o sea, entonces, pues yo que, pues mucha gente me conoce y cuando digo de alguien, lo digo y deben de creer. Entonces, Ferca, de verdad que sí me puse muy triste cuando vi, dije, no, no seas mamón, la neta, y si pudiera dar, no sé, mi lugar te lo daría sin duda para que volvieras. O sea, porque sé que hay un lugar suelto. No sé si se pueda, no sé si se pueda. Muchas gracias, Ana, ¿quién sabe si se pueda? Porque ya se lo andas dando a la Mónica, ya está ocupado ahorita el banco, entonces ya está complicado. Pero, pero está otro, se supondría que yo tendría que regresar. Exacto. Entonces. No, gracias, querida, por lo que acabas de decir. Mira, lo dije y lo sigo pensando también, las batallas, la batalla más fuerte es la vida de acá afuera, entonces, ya, pues no pasa nada. Y sí, al final no cuentas lo que, siempre he dicho, cada quien manda lo que tiene, así que lo que me manden feo, pues es lo que tienen, y ya, no tengo ningún pedo. Pero te ves tranquila, te van a servir muchas cosas, vas a ver, tienes que apoyar a Cris, porque también él te necesita. Y obviamente, pues le va a ser un poquito difícil estar sin ti ahí, pero sin duda alguna, con tu buena vibra y todo, le va a ser un crack ahí también. Él se tiene que enfocar lo que se tiene que enfocar. Oye, de mamá Leona voy a pasar, ¿sabes a qué? A porrista. ¿Te imaginas? Pero como mamá, ya sabes, aquí en las gradas apoyando así de, mijos, échenle ganas, mijos. Como la botarga, que anda ahí dando vueltas. Sí, un día me voy a colar y me voy a vestir de garras. Un día me voy a colar y me voy a vestir de garras, así de, ¿qué onda? ¿Cómo están, mijitos? ¿Aquí les dejo el sándwich? ¿Todo bien? A ver, ¿tranquilos? ¿Qué pasaste? Oye, pues bueno, ahí estamos en contacto, ya me voy a dormir. Sí, obviamente, te mando la mejor de las vibras mañana, ¿ok? Muchas gracias, corazón. Salúdame a Cris y ánimo, qué bueno que sigas así con esa buena vibra y que nada te desgaste, ni nadie, ni comentarios, ni nada. ¿Ok? Nadie tiene el poder para joderme, mi amor. Exacto, exacto. Te mando un besote a Cris también. Cuídense mucho, nos vemos en estos días. Zahid, Zahid. ¿Qué onda, Zahid? Bye, bye. ¡Hola, Zahid! ¡Besos! Si las cosas bien se salió. Bueno, estábamos en un live increíble la vez pasada, pero se jodió el celular. Vamos, yo me voy a tomar una cerveza para relajarme, pero muchas gracias a todos ustedes. Yo los estoy leyendo, están muy simpáticos. Pues el apoyo, síganmelo dando y aquí hacemos, yo ya les dije que voy a ir a las gradas a apoyar a los leoncitos y esperemos que pasen este fin de semana a ver qué sucede y a ver cómo se pone el lunes. ¡Hasta el cañón! Pero no, me quería conectar de nuevo para no dejarles de decir que muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes, gracias al amor, gracias a todos los clubes de fans. Eres una chingona, no te merecen como rival Casso Soto. Mi araño, a toda mi familia, a todos, al araño, de verdad, está increíble. Increíble. Gracias, gracias, gracias. Los amo con todo mi amor. ¿Te quieres meter? No se quiere despedir, están enojados. Les mando besitos.